¡Echale mi hermano! ¡Póngale su amor! ¡Y dice! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos ricos y ricos! Este es el pensamiento para... ¡Toda, toda, toda, toda la banda! ¡Más! ¡Más! ¡Más hermano que señor! ¡Agua.gov! ¡Voy aquí! ¡Con Seguro y Gitano! ¡Y soy un máster, sí señor! ¡Llegó! ¡Tu banda de Ixtahuaca! ¡Hobbies! ¡Pense! ¡Ya presentes! ¡Gracias! ¡La gente de Máster Maníaca nos acompaña! ¡En Ixtahuaca! ¡Esta noche para Chisco! ¡Jugio! ¡Para Picus! ¡Y toda la banda Máster Maníaca! ¡Poto César Morales! ¡Sí señor! ¡Dema nuevo! ¡Disco nuevo! ¡Esta es la ocasión! ¡Sí señor! ¡Mazando! ¡Ya quiero! ¡Quiero olvidarla! ¡Dejente joder! ¡Dejente joder! ¡Quiero olvidarla mi huicho! ¡Esto! ¡Yo no soy nada más! ¡Esas mujeres! ¡Yo solo! ¡Bato loco por ever! ¡O sea lo dice! ¡Bienvenido dice! ¡Dejente joder! ¡Oye! ¡Dejente joder! ¡A nadie le hemos! ¡Quiero olvidarla! ¡Barracho! ¡Mala mujer! ¡Sí señor! ¡Ahora! ¡Y compadre Luis! ¡Sonido gitano! ¡Oye aquí! ¡Olvídala! ¡Olvídala! ¡Ese es mi hermano quiere olvidarla! ¡Pero no puede! ¡Le cuesta! ¡Escucha! ¡Los nuevos nuevos! ¡Los nuevos orquesta sonidera! ¡Organización atrevidos! ¡Vario Soriano! ¡Vario Galicia! ¡Efren y Cintia! ¡Toda la gente de Jitos de San Juan de Aragón! ¡Toda la banda de la Unidad de Vita Zaragoza! ¡Cidad de México! ¡Eterinito! ¡Organización Guadalupana! ¡Vaya Chimalhuacán! ¡La gente me vi! ¡Organización Boulevard! ¡Soy un borrán! ¡Colonia Caracol! ¡Escuchame Armando! ¡Yo no olvidarla! ¡Bogodice! ¡A la que llama! ¡Eva! 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 ¡Sí me sale! ¡A mi doctor! ¡Vamos a regresar a la pinche compadre! ¡No más que el disco ya está chiquito compadre! ¡De mí! ¡No entienden este! ¡Quiero olvidarla! ¡Esta hay allá! ¡Esto no se muere! ¡Esto no se partó a la gente! ¡Cuántas disponientes! ¡Ahí están mis allegados! ¡La banda! ¡La banda Robin Hood! ¡De señor! ¡Muy presentes! ¡De nuevo! Chuta la mano de diamantes, con los 5 cuñados, 188, rellón de los vallos, México, es el federal señor, al compañero nos dice, la esquina del movimiento, ahí en esta palacra, México, el peludo, que ha venido, dice, para los caneos, en Taguas, México, Almaní, César, Cristian, Tecoras, son los personajes, soy un borracho, y todas las amantes, las chiquis guapas, de mi compadre, Chope Luis, Ay, 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 ay Organización Julián San Mateo Tengotoluca Todos los primos Ramírez Dejen de Contrima Prima Ramírez Allá en Bilbao, Ciudad de México Organización al Estado Salisitla Artista 22.9 Los pañales de que exhalo Llenes como salvo El Jody y el Güero La güerita Dios Siempre contigo Desde Zacateco Tengot Sonido gigante En la nueva orquesta Mi Armando Tema nuevo Disco de Estrella Hay que ver a Melodía Si señor Para todos aquellos amantes Del amor Salud de la gran ocasión Para todos los primos Por quien La agencia de la Cruz Magdalena Oriental Puebla La banda de El Puente 13 El Puente P México Desde las Torres Gemelas Allí se va a ir En Descoco Ajá La gente de De Xolo Tascala Bienvenidos Torres Gemelas Que recuerda sus canicos Allí en Tascalita La Bella Llegó la revolución Macambrones Desde el Cerro De Cubitos De Pachuca Hidalgo Vamos Hidalgo El de próximo 29 de agosto Ayer vemos en el tablón Sonido más fácil Julius Cumbia Yoló 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 Ayer vamos en Hidalgo Barrio Ayoló Vamos a desbaros al regañado Yoló Sí señor A echarnos unos pinches pulques por allá Yoló Ayayay Sí señor Yo solo Desde ahorita pedimos permiso Sí señor Yo solo Vamos a olvidar Lo pasado Y filmamos el presente Con lo mejor De lo mejor La música Que une fronteras Anima el corazón Alegra el alma Allá en casita Sí señor Por parte de Sonido Máser Y mi compadre Luis Gitano Los hermanos Moreno Marreco De quien te jodé De quien te jodé De quien te jodé Desde sacas de congresista Sonido gitano Yo solo Es famosísima la vida Toda la gente de San Lorencito De quien te jodé Cristian Juárez Armando y Yanni Yo no soy yo Allá por el famoso cuerpo Yo solo El famoso a la velística Y su gran amor Y yo soy Pequeño sin fin Quiero olvidarla Es famosísimo Chiquillo Cazuela Ahí está Chiquillo Cazuela Pico y Chico Anito Ahí está Picarito Cristian Y Chamaco Dani Chiquillo Cazuela Chiquillo Cazuela Chiquillo Cazuela Esto es para Famosismo Kevin Acompañándonos hoy